El representativo del cuadro de Zeta de Oro de la Joia, felicitaciones. Gracias, gracias ante todo. Creo que ha sido un partido muy difícil, pero lo importante es que estamos llegando a tres puntos que valen muchísimo. Ahora jugamos de local y queremos sumar allá. Hubieron algunas llegadas, ¿no? Sí, como todo equipo, tiene sus llegadas importantes, pero a eso se acima el trabajo que tenemos en conjunto y eso es lo que hemos demostrado, resolver los problemas. ¿Cuál es el objetivo principal para tu persona? Bueno, consolidarme dentro del equipo y aspirar a grandes cosas, ¿no? Quizás de repente segunda profesional o primera profesional. Suerte para el siguiente partido. Muchas gracias.